Estoy aquí con mi Juan, el productor de oro. Está hablando con él de un disco que yo estoy haciendo. Y quiero un nuevo talento, un nuevo talento que yo necesito. Saludos amigos de 829 Music Mundial. Día tras día, tratamos de que ustedes sean los primeros en informarse, lo primero es orientarse de todo lo que pasa en el mundo del arte y del espectáculo, en República Dominicana, Puerto Rico, México, Estados Unidos, y también en otros lugares como Uruguay, Paraguay, Argentina y así sucesivamente. Pero está pasando algo que mucha gente llama un engaño a los nuevos talentos. Vemos pocos artistas con la intención, con el interés de apoyar realmente a los nuevos, a los que no tienen padrino, porque un nuevo talento con padrino cualquiera lo quiera apoyar. Bueno, para no ir muy lejos, el artista Little Chuck ha hecho una promoción durante unos días, luego del altercado que tuvo con el fanático, de que él iba a apoyar nuevos talentos. Una buena iniciativa, una buena recomendación de su equipo de trabajo. Bueno, vámonos por los nuevos talentos, vamos a apoyar. Pero, vamos a ver, vamos a escuchar lo que dice Little Chuck con relación al apoyar a los nuevos talentos. Adelante. Un nuevo talento, pero como yo, como yo no tengo uno en mente ahora, Bueno, ya después de escuchar esto, muy bien, motivado, menciona nombres como el fecho, yo dudo que él tenga el fecho en el listado de nuevos talentos. Pero para aclarar, hay otro video en donde él muestra ya un poquito de la canción incluso. Vamos a verlo también. Oye, que lo que estamos aquí ya en el estudio, V1, el productor de oro. Ya tenemos los tigres aquí seteados y los prometidos de deuda. ¿Cómo está? El fecho. Encierto. El verde barrio. Míralo ahí. Ahora, baby en sí. El desafinado. Le dije, yo le dije a los nuevos talentos que le daremos la oportunidad en tema éxito, no mierda, para que estén claros. Damele play. Si un sonido, tú quieres buscar. ¿Qué? Entonces, ven para que lo busques. Si un sonido, tú quieres buscar. Ah, pero es verdad, señores. Miren al fecho ahí. El fecho está dentro de esta canción como nuevo talento. Qué buen invento del libro, chá. No, así no, señores. Si el fecho es uno de los artistas que tiene más gusto actualmente, es más, nosotros tenemos una entrevista que le hicimos al fecho en el estudio de Mike King, donde el fecho tiene ya casi 120.000 reproducciones en YouTube en una entrevista, no estamos hablando de una canción que usted sabe que corre muchísimo más. Creo que fue un invento y con relación a esto, Nino Freestyle, que es otro de los talentos alrededor de fecho, que lo sepan, ¿eh? Alrededor de secreto, alrededor de esta nueva camada de artistas que viene subiendo. Le mando un fuetazo también a Little Chat. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí está. Están diciendo ahora un nuevo nombre a Little Chat y es cierto, quizás sea cierto, de que el fecho pueda ayudar, porque el fecho puede ser que tenga unos fanáticos que no tenga Little Chat y nos puede ayudar. Ojalá y que sea sincero, Little Chat, y que quiera ayudar de verdad a los nuevos talentos y no que engañe como está engañando con esto. Es un invento suyo, Little Chat. Tienes que ser un poquito más cuidadoso con tu equipo de trabajo. Si tú tenías planes de hacer estas colaboraciones antes, no lo vendas como que tú algo nuevo o como que tú estás apoyando nuevos talentos. Y no te voy a hablar ni siquiera de los demás, porque son gente que nosotros no lo vimos diciendo que querían participar como nuevos talentos. Porque tú dijiste, escríbanme nuevos talentos. Y pusiste a muchísima gente a que te escriba cuando ya tú tenías lo tuyo seleccionado. Eso faltaba el respeto al público y principalmente a los nuevos talentos. Más que un bien le está haciendo un daño a los nuevos talentos. Little Chat. Cambiando de tema, porque no puede ser todo malo. Mientras este tipo está poniendo huevo, hay otro que está poniendo el país en alto. Es así. Bien en alto está poniendo el país el alfa. Quiera lo usted o odielo, no importa, el hombre está haciendo su diligencia. Y de una manera que está entre los primeros 500, oigan bien, en el top 500 de más escuchados en Spotify a nivel mundial. Si en el mundo hay 8 mil millones de personas, dentro de esos 8 mil millones, el alfa está entre los primeros 500 que más lo escuchan mensualmente en Spotify. Spotify es una de las plataformas donde más la gente está dándole seguimiento a los artistas. Está escuchando, porque también tú tienes tiempo de poder escuchar y hacer otra cosa en los teléfonos, si a la gente le gusta esto. Miren cuántos oyentes tiene mensualmente en alfa. Actualmente tiene 7.647.000 seguidores, oyentes mensuales. Oye, casi 8 millones. Pero además, la canción La Romana, que es una canción que él colabora con Bad Bunny, tiene ya casi 95 millones de tocadas en Spotify. Y ni hablar de todas las otras. Bahamaica, Remix tiene 10 millones, casi 11. Eso me da lo mismo, tiene 5 y pico. Dembo y Reggaeton también tiene casi 8. Y corriendo. Entonces, mientras uno está enfocado en tapar daños con mentiras, el alfa está afajado, haciendo que República Dominicana crezca más. Y por más que usted lo critique, ¿cómo usted va a venir a querer comparar al alfa con Rochi? Señores, el Rochi no puede hacer un concierto en Estados Unidos. No lo llena. El alfa ya tiene casi lleno el Choliceo y el evento hace dos semanas. Y ya está casi lleno el Choliceo de Puerto Rico. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Cómo estos artistas han ido desarrollándose sin pararse. Sin necesidad de golpear a nadie ni de vender sueños. Porque mire lo que pasó con los Pepes. Cumplió con los Pepes. Los pegó. Ya de ahí en adelante ellos quedan su diligencia. Entonces, vamos a tratar de ser un poquito más cuidadosos. Y no maltratar a los nuevos talentos. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerde activar la campanita de notificaciones. Para que cada vez que hagamos videos, usted sea de los primeros que vea estos videos. Y además, seguirnos en las redes sociales donde siempre vivimos publicando cosas. Que pasa con los artistas, con la gente que bregan con música. Arroba829music en Instagram. Y en mío personal, arroba Adalel. Nos vemos en el próximo video.